Mano, se acerca San Valentín y yo estoy igual que en Halloween, que en Navidad, que en Easter, sola. Y entonces ahí es cuando yo me pongo a analizar la vida y digo, mano, ¿cómo una mujer bella, una mujer que hace ejercicio, una mujer trabajadora, una mujer responsable, una mujer de carne dura, que está rica, rica, ¿cómo está sola? Tú sabes, no, mano, no, entonces, bueno, tuve un jevito, un jevillo, un jevillo ahí, pero viene y me deja la semana pasada y se cree que yo no me doy cuenta que es para no regalarme el San Valentín. Usted no me acepta lo que es, me tiene bien, mira, me tiene hasta aquí. Mira esto. Mira, esto es sencillo, conviérteme en abogado de Ricky, para que me cojan que ando borracho y tenga que renunciar. Oh, más fácil, conviérteme en esponja de fregar, para que apeste agua el fregado y me bote en el zapacón. Oh, te la voy a poner bien sencilla, conviérteme en bolsa de papita, que cada año viene más llena de aire y más vacía de papa. Mau, yo de verdad que admiro tu positivismo ante la vida, estás feliz. Feliz, conseguí un trabajo bien chévere en el concierto de Farruko. Mau, eso ya pasó. Sí me enteré hoy, porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir, no tengo teléfono, porque con 500 pesos tengo que pagar casa, agua, luz, teléfono. Yo odio tanto a ese juez, que lo único que le deseo es que llegue a la casa y encuentre en su cama a Tomás Rivera Chatz con la mujer. Y la mujer esté en Salchichatz. ¿Vos daste el golpe? ¿Estás bien? Respíralo. Estoy bien, estoy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la crisis? No sé, no sé. Porque llamó primero Carlos y tú sabes que siempre está en crisis, porque ese vive con la hermana de Predator. Ajá. Y Larry también llamó, no sé, parece que le pasó algo a los rompenolas. Ah, mira. Betty. Betty, dame un vinito rápido, rápido, porque estoy bien arrollado, mano, bien arrollado. ¿Esas son unas postales? Sí, no, el que pasa es que tú sabes que viene San Valentín, entonces estoy saliendo con tantas jevas a la vez, que tú sabes, estoy adelantando, me conseguí unos ponchadores para ir adelantando, hacerlo más rápido, porque son un montón, mano, son un montón. Ok, 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 deja ver si entendí. Ok, viene San Valentín, tienes unas postales. Vas bien. Muy bien, ok. Vas bien. Tienes unos ponchadores. Exacto. Para ponchar estas postales. Exactamente. Entonces, ¿significa que tú no le vas a escribir mensajes personalizados a la jeva? Por supuesto que no, Betty, por supuesto que no. Son un montón, me tomaría un mes, por eso es que tengo los ponchadores aquí. Mira, estos son buenísimos, mira, este dice para la mujer de mi vida y este dice para el amor de mi vida, bien distinto. Ya hablo, un embuste y un embuste más grande. Exactamente. Y entonces, ¿qué te vas a tomar? Dame un vino. Vino. Tú sabes que mi ex una vez yo no encontré una postal y le pregunté quién te mandó esa postal y ¿sabes qué me dijo? Eso fue escupido. Yo no le creí. Y un día llegué a casa y había un tipo en calzoncillo y sí me la cama. Yo le dije, ¿y quién es ese? Y me dijo, viste, por no creerme, escupido. Mau, este, nada pregunta por preguntar, ¿tú le viste las alas? No, pero le vi la flecha. Las plumas atrás estaban un poquito caídas, pero la flecha estaba derechita. Tú sabes que yo creo, este, Mau, yo creo que a ti, Cupido, te odia, hermano. Es más, tú deberías prenderle una vela a Cupido, aunque yo creo que una vela no te va a dar, hermanito. Prende, ¿tiene un velón? No, tú, definitivamente velón no tiene. Este, o sea, no sé, tiene un barbecue, porque debes prender un barbecue, es más, a todos los vecinos tuyos. El árbol de Navidad seco es una fogata completa, porque tú vas a necesitar ayuda de Cupido un montón. Ah, mira, de hecho, esta es la de tu ex, Ponchado, tú mismo, coge. Ah, gracias. Yo te odio tanto y tanto, que lo único que te deseo es que seas un bizcocho de cumpleaños. Y te entierren todas las velas hasta el final. Y que venga alguien y te corten el medio, el circulito, y después te corten el triangulito alrededor. Y que venga la tía jamona, que siempre va todos los cumpleaños, y saque papel de aluminio de la cartera, y meta el pedazo redondo, y se lo lleve para la casa. Y lo meta en el freezer, y lo deje un año, y lo saque al año, y te calienta, y te coma, y te vuelve a guardar estos dos años. ¿Entendiste la idea? ¡Respíralo! ¿Qué es eso? ¡Mira cómo me quedó! ¡Nuevo look, nuevo look! ¿Cómo me quedas, Shoopy? ¡Wow! ¡Brutal! ¡Ay, Shoopy, estaba un poquito nervioso por él, pero en serio, en serio quedó... ¡Ay, qué duré! ¿Qué te puedo decir, Shoopy? Mira, parece que tienes un gato muerto en la cabeza. ¡No! ¡No! Estoy vacilando contigo, papá. ¡Nodito ya! Pareces una flor. ¡Ay, qué gracia! Una colifica... ¡No, no relajes! ¿Tú sabes quién se parece de verdad? ¿A quién? ¿Te pareces así, la María Calderón? ¡Mira qué linda! No, 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 fue el relajante. Parece que los las Candelarios te sembró un vuelto casero en la cabeza. Shoopy, demanda a la estilista que vas a ganar, te lo aseguro. ¡Ay, Shoopy! ¡No me digas estas cosas, no me digas estas cosas, por favor! ¡No, no, no, no! Yo tengo que hacer algo. ¡Tengo...! ¡Mi cabeza parece un brócoli! Más o menos. ¿Sabes que yo salí una vez con una jeva, mano? Y esa noche, lo que tuvimos fue tan, y tan, y tan salvaje que terminó así despeluzada. ¿Cómo terminó? Lo hizo. Y ella llegó lásia, lásia, lásia. Y cuando yo la dejé, parecía que tenía el afro de Tego Calderón. Por todos sitios, mano. ¿Tú sabes que mi ex siempre llegaba despeinada y con el pelo lleno de nudos? Con razón, porque siempre que yo la veía, le daba una buena cepilla. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de verdad! ¡Qué talento! Yo te odio tanto, pero tanto, con todas las fuerzas de mi alma, que lo único que te deseo es que vayas al mismo estilista que este. ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué pasaste? ¡No me digas esas cosas! ¡No me digas esto! ¡Mira, me da la hueva de una histeria! ¡Ay, no, no! ¡Qué me hiciste! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo quería el nuevo look! ¡Ay, Chumichumite! ¡Tú pones que yo me viera bien chulito! Pidiste, a ver, chulito, pero sin la H. Chulito sin la H. ¡Mira! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es sencillito. Estoy como rastrillo. Me llevo lo que sea. Oye, ¿y quieren escuchar la moraleja de hoy? La estaba esperando. Escúchate esto. Esto era un boquete de los muchos que hay en las carreteras de este país. Pero era un boquete pequeñito. ¿Qué pasó? Cayó un aguacero. Se tapó el boquete y los carros no lo veían. ¿Y qué pasaba? Le pasaban por encima. Y caían en el boquetito. Y de tanto que cayeron, ¿qué pasó con el boquetito? Se fue poniendo más grande. Moraleja. Cuando el boquete está mojado, se abre. No quiero nada aquí. No quiero nada aquí. Y que me está saliendo cara la jugada aquí. ¡Ay, ¿qué es eso? Cálmate, cálmate. ¡Lari! ¡Luiso! Parece que tienes... Parece que tienes un bonchinche en la cabeza. No, no. Si van a seguir con esto, yo no voy a hacer ningún show. Punto, me voy a cambiar el pelo. Me lo voy a cambiar de nuevo para que lo estepas. ¡Eh! ¿Adivina qué le traje? ¡Coke! Cacho, lo que traje fue un problemón. ¡Ay, lo que traje! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Si siguen con ese vacilo! ¡Para! ¡Sila! ¿Qué lo dije? ¿Lo dijo este? ¡Me voy a cambiar! ¡El su pelo me lo voy a cambiar! No, yo voy a llamar a la estilista ahora mismo. Parece una berenjena. Chupi, 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 chupi. Esto es algo que tiene solución, loco. Tú te pones una boja y nadie se va a dar cuenta. O mira, te lo moja, porque mojado eso ni se nota. ¿Se nota qué, muchachos? Se nota. Perdón, me fui, me fui. Hay otro lugar. Tú sabes que mi ex una vez llegó en Chumba a la casa y me dijo que se había caído en la cisterna. Pero ¿cuál era el problema? Que nosotros no teníamos ninguna cisterna. Y me enteré después que estaba saliendo con el enjabonado. Y esa no se quedaba enjabonada. ¡Wow! ¡Bello! Mauricio, tú sabes que yo tenía una doñita. Estábamos jangueando a un chinchón, obviamente. Le compré el caruchito, le hice un móvil caliente. ¡Y guantame tú ahí! Pero cuando nos íbamos, cayó un aguacero. Chacho, ¿y qué hizo la doñita? Abrió su paraguay y me dijo, Larry, vente aquí abajo, que aquí cabe en dos. Las doñitas saben. Muchachos, por favor, venga para acá, que es importante que lo que tengo que decir. Dios mío, Carlos, es que tú le das vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Hablas rápido. Betty, una pregunta. ¿Qué? ¿Tú no te da vergüenza? ¿Qué cosa? Estás metida aquí porque tú no eres de los men. No. Siempre te metes y tú no puedes estar. No, pero no me da vergüenza. Betty, para allá, porque tiene una cari pelada. Cari de la chuga, venga para allá. Muchachos, mi crisis es fuerte. Mi crisis es esto. Vean esto. ¡Guau! ¡Qué crisis, Carlos! Que no es una crisis brutal, saben lo que es una crisis. ¡Me hice un pelo! ¡Es una crisis! ¡Méjame y me jalo! ¡Méjame y me jalo! Tu pelo no es una crisis, tu pelo es un desastre. Betty, con permiso, vuelve para acá un momentito. Vuelve para acá. Más, es que termina de decirle eso. Chupi, te puedes ir porque tú no eres de los men. Gracias por tu opinión. Bueno, es que déjame completar la oración. Ok, ven, ¿qué es esto? Una casa. Qué linda, ¿verdad? Sí. Linda no fue la que me la dio. ¡Oh! ¡No, no, no! O sea que tú tienes una admiradora secreta. Yo hablo, Betty, tú eres bien brincable. ¿Qué? Mamita, tú no te puedes meter en esto diciéndole cosas de high school. ¡Ah, no, no! ¡Ah, de high school! ¿Qué cosa es de high school allá? Diciendo que tú tuviese tontería. Venga acá, Carlos, tú tienes una admiradora secreta. Bueno, parece que sí. Parece que sí la tengo. ¿Y tú no tienes más o menos una idea de quién puede ser? Dios mío, y hay chingosa también. ¿Qué pasa? ¡Mírame que para dando candela, lena! ¡A dar chismes allá! ¡Me voy, me voy! Carlos, una pregunta seria. ¿Y tú tienes idea de quién es? ¿Y tú tienes idea de quién es? Bueno, este, mi idea así de que yo, pues la verdad es que no. No sé, porque es que me la dio, estaba calladito, no dijo nada. ¿Entiendes? Aunque te voy a decir una cosa. Tú me ves así. A mí me ligan las mujeres, papá. Porque yo estoy bien bueno y ahí me ligan, me ligan. Me ligan, te ligan. Me ligan bien duro. ¿Tú sabes qué? Mi ex se pasaba ligando. Yo las chequeaba y estaba ligando a los hombres y me decía que no, que nunca. Pero le chequeaba las nalgas y le daba puntos así. Nueve. Yo se las ponía para que me las ligara y a mí no me daba puntos. A mí me decía que me las habían robado. Es verdad, me la amo. Las nalgas son bien importantes. Sí, es verdad. Ellas ligan, ligan. A las mujeres les encantan las nalgas. Yo no soy un 10, porque no soy un 10. Pero a mí me han dicho que yo las tengo chiquitas y paraíntas, ¿entiendes? Por lo menos soy como un nuevo, no hay medio. Yo rápido me alzo el gaben y digo, ¡qué talento! ¿Entiendes? ¡Hala otra vez, la otra vez! ¿Qué va a ver? ¡Qué talento! ¡Velá, velá! Son paraíntas, son paraíntas, son paraíntas. Yo soy el único pelotero chumbo, pero recuerden lo que dicen. ¡Natrato para adelante! Tú sabes que yo, yo las tengo, yo las tengo duritas. Sí, sí, porque acuérdate que yo, como tengo que estar lavando ropa, tengo que estar, estos son squats, sacando la canasta, echándola a lavar, y vuelvo otra vez y sube la canasta. Entonces, cuando lavo la bañera, tengo que hacer el hamstring. Y lavo la bañera, y ahí trabajo el hamstring. Trabajo todo esto, y te mira, durita, durita. ¡Hace 20 años que se me hace la boca agua, vamos! ¡Seguimos con la canasta! Bueno, la cuestión es que, alegadamente, tengo una enamorada. ¡Uy, Carlos! Pero, Carlos, tú sabes, lo que tienes que hacer es preguntarle al que te trajo la canasta. ¡Exacto! No, sí, yo, es que no me habla. O sea, entregó, no, no habla, no me habla. ¿Cómo que el tipo no te habla? Entregó la canasta y ya no habló. Pero, ¿quién es él? Bueno, este, tengo un paquete para Carlos Péndez Jiménez. ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Sí! ¿Otra más? Sí. Sí, está yo. Este... ¡Ay, Dios mío! Esto me está poniendo nervioso. ¿Es que firmar? Sí, firmame ahí, por favor. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos, tienes otro arreglo! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¿Qué dice la tarjeta o aquí? Para Carlos, el amor de mi vida. ¿De quién? ¿De quién? Mira, sé quién es. Escribió aquí. ¿Quién? El nombre empieza con A. ¿Ana? Amanda. ¿Araxel? No, Anónimo. Carlos, Anónimo no es un nombre, Carlos. Mira, tiene al tipo ahí. Vete y pregúntale. ¿Y tú sabes por qué? Sí. Dale, Carlos. Dale. Hola, señor Delivery. ¿Me podría ayudar? Sí, dígame. Es que quiero saber quién me envió esto. ¿Tú quieres saber? Sí. ¿Seguro que quieres saber? Claro. Tú ves ahí, ¿verdad? Ah, la otra, sí. ¿Esa misma persona te la envió? Sí, pero dice Anónimo. Esa misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a meter a esa casa y a nada. Me voy a meter a esa casa y a nada. Carlos, ¿qué pasa? No me respeto a mí. Carlos, ¿qué pasa? Me voy a ganar con la canasta. ¿Qué falta de respeto a una persona mayor como yo? Carlos, relájate. Relájate, hermano. Lo que pasa es que el tipo, tú sabes. Bueno, ayúdame. Te voy a ayudar. Lo que pasa es que te ve a ti sin medio mamalón, pero una persona con experiencia como yo le va a sacar la información. Dale, dale. Mira a ver qué rayo me está enviando esto. Hermanito, discúlpame. Samy Love, encantado. Posiblemente tienes que haber escuchado mi nombre o me tienes que haber visto por alguna parte porque tú haces, tú entregas canasta, ¿verdad? Yo soy Samy Love, entrego un reguero de canasta en San Valentín. O sea que tú me tienes que conocer en algún lado. Sí, lo de bien, tú eres el que te lo muerde y que nunca da propina. ¡Qué malento! ¡Hola, vos! ¡No me avergüences frente a mis amigos! Ok, mira lo que vamos a hacer, hermano. Yo he sido un porco contigo, tienes toda la razón. Te voy a dar propina a la que no te he dado en estos años, ¿ok, hermanito? ¿Tienes cambio para cinco pesos? ¿Sabes qué? ¡Cógelos completos! ¡Mira cómo soy! ¡Cinco pesos para ti, completos! Para que invites a tu jeva a salir al cine, popcorn, a bailar, le compres algo, ropa, lo que sea. Yo lo que necesito, hermanito, es que tú le digas a mi hermano aquí, a Carlos, ¿quién fue el que, o sea, la que le escribió la canasta? ¿Le dio la canasta? ¿Ustedes quieren saber? ¡Sí, sí! Vengan acá. Vengan acá. ¡A un lado, a un lado! Gracias, a mí, gracias. Pero, ¿qué estás aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? Tú no eres parte de los men, o sea que... ¡A un lado, a un lado, a un lado, a un lado! ¡A un lado, a un lado! dice ahí. Exacto. Me alegro, madre. Aguántame, que en un momento se cae. Me alegro, me alegro. Déjenme esto a mí. Hola, ¿cómo estás, hermano? Yo soy Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Sí, de mí. Ay, no, hermano. Dame un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírame, ¿qué pasó? Que con este tipo yo le mandé una vez un arreglo a mi ex. Ella le dio propina. Y él le dio el cambio, el candy. Y me decía, ¿por qué para vacilar no hay que salir de Puerto Rico? Ok, ok, ok. Ok, Carlos, yo verigo esto, tranquilo. Déjame esto a mí. Yo hablo con el hombre. Vamos a ti, vamos a ti. Tranquilo. Déjame. Caballito, mi nombre es Larry. ¿Qué es lo que? Caballito, yo soy Larry. Y quiero hacer un, ¿verdad? Estoy hablando a nombre de mi pana. ¿Qué pago? Yo me acuerdo de ti, brother. Tú eres de los rompenolas. Pedro, te lo rompecuros. Sí, sí. Sí, sí. Estuvimos en campeonato. Diablo, se ponchó con las bases. Y también hiciste trampo y me hiciste un volazo y me rajaron la cabeza. Y tengo una calva aquí increíble. Y después te fuiste con la abuela mía. Carlos, creo que a mí no me va a decir nada, ¿sabes? Chupi, no te preocupes, no te preocupes. Déjame esto a mí. Déjame esto a mí. Te lo voy a decir fácilmente. Primero. Ya ves. Y luego. Chupi, primero que nada, me encanta este Chupi bling bling baba. Y segundo, dinos de quién es la dirección. Chupi, no se te va a caer un canto. Por destino a la dirección. ¡No, no, no, por destino a la dirección! ¡No, si estás en mala fe! Y dime, ¿tú estás en la dirección de este hombre? ¡Para que no se está... ¡Esto lo está ofendiendo! Esto es un acuerdo confidencial que yo no puedo estar divulgando a quién yo le estoy enviando y qué le está dando. Así que no se puede. ¿Cómo de libre no puede hacer ni no le puede decir nada? Nada, esto es como los abogados y clientes. No se puede. Mira, mira. Mira, mira, ven acá. Déjenme a mí, que esto es un trabajo para las carnes duras. Dijería, rica. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Betty Lichos y me encantaría que me pudieras dar la información de la persona que envió esta canasta. Si lo haces, te voy a dar un trago gratis. Corazón, yo no tomo. No va a funcionar. Mira, ¿alguien aquí sabe dónde queda esta dirección? Calle J también de número 222, Santurce. Esa es la dirección de mi ex. Dame, ¿dónde está la canasta esa? ¿Qué tiene esto? El chocolate, me lo voy a comer para que yo no le llegue. ¡Mauricio, con cuidado! ¡No me importa! ¡Mauricio! ¡No me importa! ¡Mauricio! ¡Dame, dame, dame! ¿Qué tiene esto? El chocolate. ¡Mauricio, deja eso! ¡Mauricio, deja eso! ¡Mauricio, no te comas eso! ¡Mauricio, no te comas eso! ¡Mauricio, no te comas eso! A ver si me puede ayudar aquí. La persona es mujer. Sí. También, Carlos, también. ¿Es bonita? Claro. ¿Es así de alta? ¿O es así de bajita? También. ¿Qué dicha vida, pero me estás diciendo que estás ahí? Carlos, lo importante... No es si bonita, alta, bañita. No, es si está buena. Pregúntale si está buena. No, 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 no. Pregúntale si está buena. Eso no es nada de importante. Mira, échase para el lado, échase para el lado. ¿Dónde no hay que ir? De web, déjame ponerme los chupantalones en mi sitio. Con el permiso, no es tan difícil que nos diga su dirección o algún nombre. Tenemos una crisis y llega a salir el demonio que viene por ahí ya mismo, que es la esposa de este hombre. ¡Ay, no, no! ¡Hace auto, por favor! ¡Díganos el nombre! ¡Díganos el nombre porque me voy por el técnico! ¡Me la seco, me hacía aplauso muy rápido! ¡Díganos! Carlos Pendejiménez ¿Se puede saber por qué demonios tú no estás en casa planchándome la ropa? Linda, escondi, escondi Ajá, ajá, ajá Lo que pasa es que hay una crisis hay una crisis ¿Ah, sí? Hay una crisis Sí, hay una crisis Ah, mira ¿Y por qué por qué no me la cuentan? A lo mejor yo yo los podría ayudar ¿Verdad? Ay, linda lo que pasa es que tú no eres parte de los men ¿Cómo? Pero eres miembro honoraria claro que sí ¿Los Pendejiménez? ¿Qué fue lo que tiraste por ahí atrás? ¿Qué? ¿Qué, yo? Ay, por favor ¿Te crees que no te vi? ¿Te crees que no te vi? Ay, yo tiré Ay, no Ay, no No, yo no tiré nada No ¿Verdad? No No, yo no tiré nada 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 lo tiré ¡Betty! Yes, sir! Dame lo que Carlos tiró Oye, Betis, pero Claro Pero, oye ¿Cómo yo no soy parte de los men? Claro Qué traidora Mira, qué casualidad Que había una canasta allá atrás ¿Cómo que? Qué casualidad Mira 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 Esa es mi canasta Que la estoy buscando hace años Mi canasta Mauricio, a ti nadie te regala Ese no es el punto Y me están mirando Me voy a derretir Por permiso Adiós Ah, caramba Linda Gracias De verdad De corazón Porque tú sabes que yo tengo muchas jevas Me enviaron muchas canastas En San Valentín Así que gracias por recuperarme La canasta ¿Sabes qué? Gracias Ay, mira, Sammy Y tu jeva se llama Carlos Porque yo no sabía que tú le regalabas a los hombres Lo que pasa es que se me quedó el bolígrafo sin tinta Y ella realmente es carflota Carflota Mira Arranca Arranca Ay, si es la canasta Yo creo que es la mía Yo la pedí para que la hicieran en delivery Sí 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 Qué casualidad Y tu jevo se llama Carlos Pendejime Pendejime Igualito que tú Tanto que yo hasta de pedir Qué casualidad Mira Yo no me chupo el dedo Yo, yo sí Eh, eh, Larry Eh, Carlos está fuera de mi radio de acción Eh, Larry Ahí está Zumban, zumban otra vez No funcionó como coger teléfono Se quedó igual Carlos ¿Quién te regaló la canasta? No, no De verdad que no lo sé Ay, ay, mira el nene El nene no sabe Ay, bendito No sabe Ay, pobrecito Es que no sabe ¿Y quién demonio sabe? Ajá Uh, me derrito, me derrito, me derrito Me derrito, me derrito Me derrito, me derrito Qué delicioso No, ya te falla Esta es mi cajito Ya me derrito aquí Esto es mi alma Mira, ya Para los dos Y tú te paras ahora Y tú te quedas derretido Sí Carlos Esta es la última vez que te lo voy a decir Me vas a decir Ahora mismo ¿Quién te regaló esa canasta? Lo que pasa es que Él dice que no lo puede decir Porque es como abogado y cliente Que no puede decir Porque estaría violando la ética Ah, ok Ok Deme el papel Gracias Muy amable Muy amable ¿Qué? 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 Esto ¿Carlos Pendejimena? Esto lo vamos a resolver Tú y yo Como que me llamo linda No puedo creer esto Chupi ¿Qué es esto? ¿Qué linda tiene un rival? Carlos ¿Qué está sucediendo? ¿Esto quién será? Dos cosas serias Y muchachos Eso no es lo único Yo Quiero decirles algo ¿Qué pasó? Eh Estoy enchulado Y creo que me caso ¿Qué? ¿Quién? Pero de quién ¿Y quién es la mujer misteriosa Que le envía arreglos a Carlos? ¿Quién será la Doña Ijeva de Lari? No se pierda el próximo capítulo de Men in the City Men in the City Men in the City